Ha sido poner a punto toda la parte de funcionamiento industrial, viendo lo que son las correcciones que hay que realizar, que como siempre, planteadas en el objetivo de la mejora continua. Es decir, nuestro gran sueño es consolidar a la marca Flavor como un cordero de altísima calidad, y ese es el proceso en el cual estamos embarcados, para eso, por supuesto, se empieza a trabajar en todo lo que es la línea, por supuesto, de la parte industrial, pero también tratando de hacer acuerdos con productores y demás, y dándole las señales en la línea que nosotros pensamos que el ovino tiene que trabajarse. Y ahí es que estamos en todo ese proceso, como te decía, de ajuste de la parte de funcionamiento industrial, y por supuesto, adiestramiento del personal, preparándonos para lo que son los desafíos, los nuevos productos que vamos a lanzar al mercado, y que, bueno, que tienen por delante un ambicioso plan de desarrollo que esperemos cumplir. Es decir, esto lo estamos haciendo en forma muy concienzuda, por supuesto, pero también aprovechando, digamos, que nuestro principal nivel de actividad está todavía fuera de las plantas, es decir, estamos trabajando a Fasón en otras plantas, y eso nos permite, de alguna manera, ir priorizando el gran objetivo de calidad que tenemos como desafío planteado en nuestras metas. Gustavo Obaso, empresario agropecuario, muchas gracias por este contacto. Bueno, nos alegramos de este panorama productivo y comercial bien interesante que tiene el sector ganadero por delante en este año. Gracias, Leo, por la entrevista, y por supuesto, también esperanzados que se cumplan todos estos pronósticos que son tan alentadores y tan necesarios para lo que es el desarrollo de la agropecuaria nacional y, por supuesto, del país en su conjunto. Un abrazo. Igualmente.